Para la gente de Guaral, para mis amigos de Guaral, con cariño Para Mirada Huervo, para Willy y para Araceli Ortiz, con cariño Con tantas lágrimas derramé por ti y así noches sueño contigo mi amor ¿Y por qué te fuiste lejos de mí? ¿Por qué? Si tú sabías que sin ti no puede ser Si tú sabías que sin ti no puede ser Y gotas de lágrimas derramé por ti y así noches sueño contigo mi amor ¿Y por qué te fuiste lejos de mí? ¿Por qué? Si tú sabías que sin ti no puede ser Si tú sabías que sin ti no puede ser ¡Eso! ¡Con la mano para arriba todo el mundo! Y gotas de lágrimas derramé por ti y así noches sueño contigo mi amor ¿Y por qué te fuiste lejos de mí? ¿Por qué? Si tú sabías que sin ti no puede ser Si tú sabías que sin ti no puede ser Araceli Ortiz, con cariño Estoy tomando veneno para olvidar Pero no soporto esta triste soledad Mañana muero, serás la culpable tú ¿Por qué te fuiste sabiendo? ¡Tanto la cabeza! Estoy tomando veneno para olvidar Pero no soporto esta triste soledad Si mañana muero, serás la culpable tú ¿Por qué te fuiste sabiendo? ¡Tanto la cabeza! ¡Llora! ¡Eh! 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 ¡Sí señor! ¡Aquí están mis amigos! ¡Los arrocinos internacionales! Buendita, chiquita, bonita, mi vida Pa' acá, pa' allá, pa' allá, pa' acá Que viva mi Perú, querido ¡Suscríbete! Hoy, mañana y toda la vida Las palmas arriba ¡Eh! 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 Los brazos arriba ¡Eh! 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 Solteros arriba ¡Eh! 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 ¡Cómo dice, cómo dice! ¡Pueda ser! ¡Pueda ser! ¡Pueda ser! ¡Pueda ser! ¡Pueda ser! ¡Pueda ser! ¡Y ahora! ¡Es el relleno de mis viejos sencios! ¡Buenos ibas! ¡Ahh! Bonita, bonita, chiquita, bonita, mi vida ¡Te quiero! ¡Y es el hordocino! ¡Sólo para ti! ¡Vamos ahí!